Son las 7 de la mañana, 33 minutos, aquí estamos en Quebuena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Estamos también en vivo y en directo por Rizaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Nuestro invitado es Héctor Fabio Artunduaga Mejía, él es especialista en administración y gerencia de instituciones y es el gerente del Terminal de Transportes de Pereira. Doctor Héctor Fabio Artunduaga Mejía, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días a todos ustedes, a todos los oyentes y a toda la gente que está conectada en este momento, estamos supremamente bien, gracias a Dios. Doctor Germán, es nuestro invitado a esta hora. Sí, le doy los muy buenos días al gerente del Terminal, al doctor Héctor Fabio Artunduaga. Supongo que ya se están preparando para la época decembrina que ya inicia de hoy en ocho, donde en el Terminal de Transportes, pues es mucha la gente que pasa por allí, que se movilizan de una ciudad a otra, de un departamento a otro. Doctor Artunduaga. Doctor Germán, muy buenos días a usted también, un saludo cordial. Sí, señor, así es, nosotros nos estamos preparando como siempre cada año para esta época decembrina, es muy importante. Nosotros nos preparamos con muchas instituciones, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, con los bomberos, la Defensa Civil, con muchos organismos, la Policía Nacional, el GAULA, el Ejército. Hacemos una excelente mezcla de todos estos organismos, además, con el compromiso de las empresas de transporte, los comerciantes, para atender muy bien a nuestros usuarios, porque la época de diciembre es una época muy concurrida en el Terminal de Pereira. A propósito de esto, doctor Artunduaga, ¿qué medidas se están tomando en el Terminal de Transportes para la seguridad, la comodidad y el buen servicio de todos los usuarios? Bueno, yo les quiero contar que nosotros hemos ampliado todo lo que tiene que ver con la seguridad del usuario. Nosotros tenemos un equipo de monitoreo bastante amplio, hicimos una ampliación fuerte a esa sala, tenemos más de 150 cámaras que vigilan diariamente todos los movimientos del Terminal de Transportes. Tenemos un contrato desde hace más de cinco años con la Defensa Civil, donde garantizamos personas idóneas para atender de pronto cualquier eventualidad, además de que tenemos una ambulancia a nuestra disposición. Un trabajo muy tremendo también con el equipo de bomberos, el GAULA, porque también tenemos que ver mucho con Migración Colombia. En fin, allí coinciden una cantidad de instituciones, ya que el Terminal de Transportes puede llegar diariamente a más de 25 mil usuarios. Nosotros, y en época decembrina, eso se puede llegar a aumentar a 35 y 40 mil personas diarias en un recinto que no parece, pero puede llegar a ser más grande que cualquier municipio del departamento de Rizalanda. Esa cifra es una cifra muy elevada, es que usted lo acaba de decir, eso es como mover casi toda la Virginia, por decir algo, un Belén de Umbría, todo concentrado allí, fluctuando las 24 horas en el Terminal de Transporte. Normalmente son 25 mil, pero le acabo de escuchar que pueden ser 35, 40 mil personas con 150 cámaras, con todo un dispositivo de seguridad, porque los dueños del ajeno aprovechan esas multitudes, aprovechan toda la plata que se maneja, porque es que quien va a viajar lleva plata en el bolsillo. O sea que eso genera también para los dueños de lo ajeno una gran oportunidad de ir a hacer de las suyas. Así es, doctor Germán, mire, yo le quiero contar una cosa, nosotros ocupamos hoy el cuarto lugar a nivel nacional en movimiento de pasajeros. Colombia tiene 39 terminales de transporte certificados, nosotros hacemos parte de una gremiación donde tenemos 23 de esos 39. El cuarto lugar lo ocupa el Terminal de Transporte de Pereira, por eso es que le ponemos la mano muy fuerte a este tema, coincidimos fuertemente con la Policía Nacional, el GAULA, el Ejército, Migración Colombia y otras instituciones de nivel municipal y departamental, como lo que tiene que ver con la trata de personas, el trabajo a menores, es un tema muy concurrido. Y usted lo decía, doctor Germán, todos los días nosotros tenemos que ver aproximadamente con 25 mil personas. ¿Por qué? Porque salen de Pereira todos los días, tenemos un reporte de cuántas personas salen por el Terminal de Transporte, pueden llegar a 15, 16, 17 mil diariamente en un día normal. Un fin de semana pueden salir 20, 22 mil personas en un solo día. Y en diciembre, por ejemplo, como en diciembre del año pasado, lo que fue, por ejemplo, el 30, 31 de diciembre, el 23 y 24, tuvimos cifras, pero muy fuertes, casi 30 mil personas saliendo, pero no contamos los que llegan porque es imposible. Llega demasiada gente al eje cafetero entrando por Pereira, más ahora que estamos en los Juegos Nacionales, se mueve mucha gente y por eso con el señor alcalde de la ciudad, doctor Carlos Maya, presidente de la Junta Directiva, con un coronel que tuvimos anteriormente, nosotros allá sentados en el terminal, analizábamos y decíamos, esto es un municipio, un municipio flotante. Doctor Artunduaga, ahora hablemos del parque automotor. ¿Cuántos vehículos se necesitan? Porque es que el terminal salen, las van, bueno, los microbuses, buses, busetas, mucho tipo de vehículo. Ese parque automotor asciende a cuántos vehículos aproximadamente? Para mover todas esas personas, por ejemplo, un 24, un 31 de diciembre, es que movilizar 35, 40 mil personas, eso requiere un parque automotor muy, muy grande. Sí, es muy cierto, nosotros tenemos un compromiso muy grande con las empresas de transporte, por ejemplo, para mover 15 o 16 mil personas diarias, se requieren aproximadamente entre 1.700 y 1.800 buses diarios, y uno no cree que eso es una cifra gigante, porque están entrando y saliendo, pero para mover, por ejemplo, 30 mil personas, pues es el doble, son 3.500, pues llegar a 4.000 buses. Las empresas tienen un compromiso increíble. Ellos, en estas épocas, como es, por ejemplo, las épocas de receso escolar, las épocas de Semana Santa, y mucho más ahorita en diciembre, ellos llegan a unos acuerdos con otras empresas certificadas que también empiezan a suplir, por ejemplo, esos viajes, y la idea es prestarle un buen servicio a los usuarios. Y ahí ese compromiso tan grande de nosotros de mantener las instalaciones del terminal en óptimas condiciones, vigilados por la superintendencia de transporte, que nos hacen visitas, pero de manera permanente, y garantizar que las instalaciones del terminal cumplan con todas las especificaciones, incluyendo, lógicamente, lógicamente, todas las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, también quería preguntarle al gerente del terminal de transportes, al doctor Héctor Fabio Ortunduaga, por el tema del control, cuando se maneja tanta influencia de pública, de público, pues el COVID todavía está presente, el COVID-19, coronavirus en menor escala, pero todavía está presente. ¿Ustedes cómo hacen allí para controlar este tema de salubridad, y no solamente el COVID, sino otro tipo de enfermedades? Bueno, nosotros no solamente tenemos permanente personal de salud de la defensa civil, que tenemos un contrato con ellos. Nosotros tenemos de manera permanente la visita, el seguimiento y control de las entidades de salubridad. La Secretaría de Salud hace control permanente, es más, tienen oficina en el terminal. Nosotros velamos porque todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con alimentos, disposición de residuos, y todo esto se haga de manera adecuada. Pero les voy a contar algo, todos los buses en el terminal de transportes tienen que estar fumigados. Nosotros cumplimos la norma cuando el gobierno nacional de pronto eleva un decreto, una resolución de que de pronto se tenía que utilizar el tapabocas. Con el tema, por ejemplo, de la pandemia y ese desplazamiento, eso fue algo milimétrico en los terminales de transporte, y en el de Pereira no fue la excepción. Nosotros demarcamos el piso, se hizo el distanciamiento. Y ahora, cualquier persona que, por ejemplo, tenga alguna molestia o algo, tiene, pues, lógicamente forma de comunicarse con nosotros y de atenderlo, y ese es el interés de nosotros. Doctor Artunduaga, ahora hablemos del personal del que dispone el terminal de transportes de la ciudad de Pereira. Si estamos hablando de 3.700 vehículos, pues ahí tenemos nomás 3.700 conductores, pero también toda la gente que está allí en los puestos de ventas, más sumado todo este personal de la defensa civil, todo lo de salud, el personal administrativo que usted lidera como gerente del terminal de transportes de la ciudad de Pereira. Es decir, ¿cuántos empleos puede generar directamente el terminal en ese momento? Bueno, el terminal de transportes tiene una planta de personal de 88 personas fijos y con todos los contratistas podemos llegar a 110 personas. Las empresas de transporte son 39, hay empresas que tienen mucha, mucha gente, hay otras, pues, que tienen un poquito o algo más reducido. Nosotros tenemos 100 locales comerciales, de hecho, esos locales cumplen unos estándares de calidad fuerte porque se exige y así debe de ser. Nosotros tenemos allí una propiedad horizontal, pero aparte de eso, tenemos un equipo muy grande con lo que tiene que ver con la Policía Nacional, un equipo de monitoreo, tenemos también un compromiso muy fuerte con una cooperativa que son los carga equipajes, que son 25 personas y así sucesivamente se genera una cantidad de empleo porque allí convergen más de 800 conductores casi fijos. Recordemos que nosotros viajamos también a Santa Rosa, a Pía, a La Virginia, ellos están yendo y viniendo y hacen una permanencia fija. Nosotros, por ejemplo, cuando se celebra el Día del Conductor, contamos fijos, fijos, fijos entre 900 y 1.000 conductores que van a estar, que están todos los días allí, aparte de todas las empresas, como ha sucedido en estos cuatro años, que abrimos dos nuevos servicios grandes para la costa atlántica, dos empresas muy grandes y muy reconocidas a nivel nacional que ya hacen parte también de todo ese equipo de Terminal de Transportes de Pereira. ¿Cuál podríamos decir es el balance de este año 2023 para el Terminal de Transportes de la Ciudad de Pereira, capital del eje? Sin lugar a dudas, y como lo hemos sostenido ante la Junta Directiva, como lo hemos sostenido en el Consejo Municipal y en la Asamblea Departamental, el balance ha sido muy, pero muy positivo. Nosotros hicimos inversiones en este año por más de 3.500 millones de pesos en lo que es adecuaciones locativas. Vamos a estrenarnos tres nuevos locales, vamos a estrenarnos una unidad administrativa muy importante. Hemos invertido mucho en toda la planta física. Recordemos que el Terminal de Transportes cumplió 41 años de funcionamiento y no podemos dejar que uno de los terminales más importantes de Colombia se vaya a decaer. Por tal razón hemos reemplazado cubiertas, pisos, hemos hecho adecuaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las barandas para las personas con algún tipo de discapacidad, rampas, todo lo que tiene que ver con la capacitación del personal. Trabajamos muy duro en eso. A la gente, los locales, las empresas de transporte, nuestros co-equiperos, nuestros colaboradores reciben demasiada capacitación. Este año ha sido un año supremamente positivo para el terminal. Además, porque tenemos un proyecto muy grande que venimos adelantando hace mucho rato que ha sido iniciativa nuestra de todo este equipo y es poder ampliar el Terminal de Transportes de Pereira. Pues si no podemos ampliarnos hacia los lados, ampliémonos hacia arriba. Tenemos un proyecto de parqueaderos, ampliar la zona comercial. Es un proyecto de más de 8.000 metros cuadrados y ahí estamos trabajando duro con la junta directiva. Doctor Artunduaga, ¿usted cree que el Terminal de Transportes de Pereira se está quedando pequeño? ¿Usted cree que de pronto habría que buscar la forma de ampliarlo, aunque en el lote ahí ya sería un poquito difícil, o pensar en construir un nuevo terminal en la capital del departamento de Rizaralda? Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar muchos terminales de transporte. Hace 15 días estaba en el Terminal de Cali y no es la primera vez que voy, en el de Popayán, Neiva y otra cantidad de terminales de transporte y hemos visto las condiciones que ellos tienen. Y es más, no solamente eso, hemos estado en terminales de transporte de México y de otros lugares a nivel internacional. El Terminal de Transportes de Pereira cumple con las condiciones perfectas hoy para seguir funcionando durante los próximos 50 años. Tenemos muchas posibilidades, como lo ha tenido por ejemplo el Aeropuerto Internacional Matecaña, y es, como lo decía ahorita, ampliarnos ya sea hacia arriba o hacia abajo. Tenemos esa oportunidad y eso se está discutiendo con la Junta Directiva. Nosotros hoy le estamos apuntando a que el Terminal de Pereira sea un gran centro comercial. Por eso nos hemos dedicado a unificar colores, a mejorar señalización, a mejorar la atención. Le hemos trabajado duro a eso. El Terminal hoy hace parte de un chat de centros comerciales de Pereira, Dos Quebradas y de Risaralda, porque cumple con unas condiciones específicas para eso. Pero el terminal está apto para funcionar mínimo los próximos 50 años. 50 años, pero habría que hacer algunas construcciones adicionales como usted acaba de mencionar. Así es, doctor Germán. Tenemos formas de ampliarnos. Hay muchas formas. El terminal tiene muchas posibilidades. Y, lógicamente, eso tiene unos costos. Y de ahí que llevamos un tiempo, como les decía, por ejemplo, con el ánimo de construir una torre de cuatro o cinco pisos donde tengamos unos parqueaderos, ampliar esa zona comercial. Y, lógicamente, lo más importante son esas plataformas de ascenso y de descenso de pasajeros para que le podamos brindar a nuestros usuarios comodidad y tranquilidad, no solamente en la estadía, en las instalaciones, sino que al iniciar el viaje sea placentero. Hablemos también de la labor social que ustedes adelantan. Supongo hay muchas personas que llegan al terminal de transporte sin un solo peso para regresarse a su ciudad, a su departamento, porque vienen a hacer una gestión acá a la ciudad de Pereira, alguna cita médica, o vienen a visitar a algún familiar que está convalesciente o a enterrar a algún familiar también. Es decir, son muchas las circunstancias que hacen que la gente venga de otras regiones del país acá a la ciudad de Pereira o que tengan que regresarse, tengan que irse. En esos casos, ¿ustedes qué hacen? Bueno, nosotros tenemos unos convenios con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad, tenemos convenio con la Secretaría de Deportes, hemos establecido convenios con la Secretaría de Gobierno a nivel municipal y departamental para esos desplazamientos. Por ejemplo, en épocas anteriores hemos sacado demasiada gente que viaja al vecino país de Venezuela. Nosotros también conscientes de eso y la Junta Directiva nos ha aprobado una partida muy importante para que aquellas personas que, por ejemplo, llegan al terminal y en esas condiciones, como usted lo decía, doctor Germán, nosotros no los vamos a dejar allí, nosotros les proporcionamos ese desplazamiento. Tenemos unos convenios con unas empresas, paga el terminal de transportes y podemos despachar a las personas. Eso es casi a diario, eso es casi a diario que despachamos a algunas personas que cumplan con esas condiciones. Incluso hay un equipo muy comprometido allí, si hay que brindarle un alimento o que la persona se pueda bañar, que la persona de pronto necesite, si se le puede suplir algo de ropa, lo hemos hecho. Eso pasa casi a diario en estas instituciones donde converge tanta cantidad de gente a diario. Doctor Artunduaga, ¿cuál sería su mensaje ya finalmente como gerente del terminal de transportes para toda la ciudadanía del eje cafetero, bueno, de todo el país, que se mueven a través del terminal? Bueno, un mensaje muy especial es decirle que si va a viajar, que adquiera su tiquete con anterioridad, que puede llamar a las líneas del terminal de transportes, que por favor, si va a llevar una mascota, recuerde que son las empresas las directamente encargadas de realizar con usted, señor pasajero, amigo usuario, un protocolo de transporte de su mascota, que no aborde el bus en la vía, llegue al terminal, allí va a encontrar unas instalaciones cómodas, tranquilas y seguras, que muchas veces algunas personas entran al terminal a ofrecerle un viaje muchísimo más barato en algunos vehículos, y nosotros tenemos un trabajo muy directo todos los días con la policía de carreteras, donde están pendientes de la piratería y del transporte ilegal e informal, y lógicamente los van a dejar en la carretera y va a perder la platica, y de pronto es un riesgo muy grande. Y decirles que el terminal de transportes de Pereira está atento a suplir sus necesidades, y que allí va a llegar a un lugar donde verdaderamente lo queremos atender. Doctor Héctor Fabio Ortunduaga, ¿se ha conocido que ha habido problemas en la vía, creo que es hacia el Chocó, por algunos taponamientos en esta ruta? ¿O en qué otra ruta hay en este momento taponamientos? Bueno, nosotros tenemos hoy un problema bastante grande con nuestros vecinos del departamento del Chocó, en el municipio de Tadó se cierra frecuentemente la vía, entre el año pasado y este año nosotros llevamos 29 cierres, es algo incluso escandaloso, porque allí la comunidad manifiesta que le violan sus derechos, entonces salen, taponan la vía. Incluso hemos tenido problemas con grupos insurgentes que nos han quemado buses. Hoy, precisamente hoy está cerrada la vía, hoy se cerró, no llegaron a ningún acuerdo con las comunidades, ellos manifiestan que no le han pagado a los niños, a los profesores y otra cantidad de cosas, hoy no estamos despachando hacia el Chocó, estamos llegando solamente hasta el corregimiento de Santa Cecilia, que es allí en el municipio de Pueblo Rico, y esperamos que en el transcurso del día se solucione esto, porque yo les quiero contar algo, de Pereira salen 14 buses de dos empresas, en esos 14 buses, inicialmente el viaje, digamos, lleva 480 personas, que se desplazan hacia estos lugares, y empiezan a parar de pronto, por ejemplo, en la Virginia, Pía, Pueblo Rico y otros municipios, y se transportan miles de personas por ese corredor vial, pero hoy está cerrado. Bueno, pues, a nuestro invitado a esta hora, el doctor Héctor Fabio Ortundoga Mejía, gerente del terminal de transporte de la ciudad de Pereira, muchas gracias por esta información, y por compartir estos minutos, en el informativo del Eje Cafetero, le deseamos un feliz fin de semana. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, a todos los oyentes, un feliz fin de semana, gracias por darnos la oportunidad, de contar las cosas buenas, que pasan en Pereira, en Risaralda, y en todo el Eje Cafetero, como lo es el terminal de transporte. Un feliz día. Son las 7.